Premiados saludos a todos los rumianos, hoy os traigo yo, yo mismo, si, yo, solito, los premios de realobisbal.com. Así que lo siento, no tendrán los comentarios de siempre ni la típica charla de hora y media comentando cosas sobre los juegos. Os dejo con mi versión stand alone de los premios para que lo veáis en un ratillo. Por cierto, os de me perdonen, no llame mi acento, sino mi inglés, y ya saben que los juegos tienen cierta tendencia a poner su nombre en inglés. Pero bueno, a eso está todo escrito, lo pueden leer. Pues nada, aquí estoy viendo en pantalla las categorías. Yo voy a empezar a enumerar los nominados de cada categoría y el premiado al final. Como son muchos, no nos entretenemos más y vamos al leo. Los nominados a local arcade de España del año son Zero Latency Matrix Virtual Song Virtual Arena VR Maniacos Broom Escape Y el ganador es... Enhorabuena, Zero Latency que vuelve a repetir y ganar dos año tras año. Los nominados a Hardware Days Mobile Stand Alone del año son... Metapuest 3 Metapuest 2 Pico 4 Y el ganador de Hardware de Mobile Stand Alone del año de realo virtual es... Metapuest 3 Y el ganador de Hardware de Mobile Stand Alone del año de realo virtual es... que se vuelve a convencer entre los usuarios. Los nominados a Hardware de escritorio del año son... DPVR E4 Metapuest 3 Y el ganador de Hardware de Escritorios del Año de Real o Virtual es Metapuest 3, nuevamente felicidades a Meta y es que entre los usuarios de escritorio tambien gusta mucho Zubifar. Los nominados a Compañía de Contenido del Año son Capcom, Endrings, Oculus Studios, Ubisoft, Vertigo Games y el ganador de Compañía de Contenido del Año para Real o Virtual es Oculus Studios, enhorabuena Meta y Oculus Studios que vuelve a recuperar este galardón de los premios de Real o Virtual. Los nominados a Mod VR del Año son Portal 2 VR Mod Far Cry VR Mod Half-Life 2 VR Mod Episodio 1 Half-Life 2 VR Mod Episodio 2 Y el ganador a Mod VR del Año para Real o Virtual es Half-Life 2 VR Mod Episodio 1 Felicidades a la Comunidad Modern, si el año pasado fue Half-Life 2, este ha sido el año de su episodio. Los nominados a Aplicación del Año son MetaQuest TV y el ganador a Aplicación del Año para Real o Virtual es… Steam Link. Inhorabuena a Vape, su Aplicación de Streaming ha gustado mucho por su facilidad de uso y eficiencia entre los usuarios. Los nominados a Contenido Narrativo del Año son Assassin's Creed Nexus VR Before Your Eyes Journey to the Foundation Resident Evil Village The Seven Guests VR Y el ganador a Contenido Narrativo del Año para Real o Virtual es… Assassin's Creed Nexus VR Enhorabuena a Ubisoft, que ha sacado un gran juego en mucho aspecto y que además hace rememorar grandes entregas de sus zonas de asesinos. Cassandra, The Greek Mystios The Time for Talking Los nominados a Contenido Artístico del Año son… Asgard Wrath 2 Horizon Call of the Mountain Synapse The Seven Guests VR Wallace and Gromit in the Grand Gateway Y el ganador a Contenido Artístico del Año para Real o Virtual es… Horizon Call of the Mountain Felicidades a Sony por sacar este exclusivo spin-off basado en Horizon Zero Dawn, que entre otras cosas destaca por su apartada art. Los nominados a Contenido de Demonstración del Año son… Drop Dead The Cabin Fields and Countess Horizon Call of the Mountain Y el ganador a Contenido de Demonstración del Año para Real o Virtual es… Horizon Call of the Mountain Y otra vez enhorabuena a Zavi, y es que ciertamente es un gran juego para demostrar a la visita como puede ser la realidad virtual. Los nominados a Contenido Indie del Año son… Gerotype Propagation Paradise Hotel Red Matter 2 The Night Brigade Vertigo 2 Y el ganador a Contenido Indie del Año para Real o Virtual es… Red Matter 2 Felicidades a Vertical Robot, repiten el galardón como en el año pasado, pero esta vez por su versión para nuevo visor de Sony. Los nominados a Contenido Multijugador del Año son… Breachers Crossfade Sierra Squad DeMeo Digest of Eternity Y el ganador a Contenido Multijugador del Año para Real o Virtual es… Walkabout Minigolf Y el ganador a Contenido Multijugador del Año para Real o Virtual es… Walkabout Minigolf Los nominados a Contenido de Realidad Mixta del Año son… DeMeo Drop Dead The Cabin Drop Dead The Cabin Lego Brick Tales Ocean Rift Pianovision Y el ganador de Contenido de Realidad Mixta del Año para Real o Virtual es… Lego Brick Tales Enhorabuena a Clockstone y Lego por estrenar esta nueva categoría de Realidad Mixta con este divertido juego. Los nominados a Contenido de Innoven Realidad Virtual del Año son… Asgard Wrath 2 Assassin Creed Nexus VR Eye of the Temple Eye of the Temple Sign Up We are One Y el ganador de Contenido que Innova de Realidad Virtual del Año para Real o Virtual es… Assassin Creed Nexus VR Felicidades de Ubisoft por el ganardón para su saga de Asesino de Inmundo Virtual. Los nominados a Contenido creado por Estudio Español del Año son… Call of the Sea VR Drams Rock Drams Rock Les Mills XR Dance Red Matter 2 Undead Citadel Y el ganador de Contenido creado por Estudio Español del Año para Real o Virtual es… Red Matter 2 Enhorabuena otra vez a Vertical Robot por repetir el ganardón a Contenido Español gracias a su lanzamiento en el nuevo resort de Sony. Los nominados a Contenido de Stand Alone del Año son… Arizona Sunshine 2 Asgard Wrath 2 Assassin Creed Nexus Assassin Creed Nexus VR The Seven Guests VR The Seven Guests VR Vampire The Masquerade Justice Y el ganador a Contenido de Estudio del Año para Real o Virtual es… Asgard Wrath 2 Asgard Wrath 2 Felicidades a Meta, Oculus Studio y Sansaru por conseguir llevarse el ganardón mostrando hasta donde se podía llegar en un dispositivo stand-out. Los nominados a Contenido de Consola del Año son… Gran Turismo 7 Horizon Call of the Mountain NFT Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil Village Science Up Y el ganador a Contenido de Consola del Año para Real o Virtual es… Horizon Call of the Mountain Enhorabuena a Sony, Guerrilla y Firesprite por este merecido galardón con su genial juego basado en el universo de Horizon Zero Dawn. Los nominados a contenido de PC del año son Arizona Sunshine 2, CrossFight Sierra Squad, Humanity, The Seven Guests VR, Vertigo 2. Y el ganador a contenido de PC del año para real virtual es The Seven Guests VR. Felicidades a Vertigo Games por traernos a este clásico de los 90 de PC en una muy buena versión que salva a Santerin, la realidad virtual. Y finalmente los nominados a contenido del año son Asgard Wrath 2 Assassin's Creed Nexus VR Resident Evil 4 Resident Evil Village Vertigo 2 Y finalmente el ganador a contenido del año para real o virtual es... Asgard Wrath 2 Y nuevamente enhorabuena a Meta o Objetudio de Sanzano por llevarse el galardón a contenido del año 2023 para los usuarios de real o virtual mundo. Bueno, pues se acabó lo que se daba. A destacar este año que tenemos varios premiados que repiten en categorías diferentes, como Horizon Color of the Mountain que se lleva ni más ni menos que tres galardones, seguido de Asgard Wrath 2, Assassin's Creed Nexus y Red Master 2 que todos ellos consiguen dos galardones. Y en hardware las Meta Quest 3 que han convencido también en las dos categorías posibles. En mi opinión ha sido un muy buen año en cuanto a contenido y hardware, que esperemos las cosas no aflojen en este 2024, al menos en cuanto a calidad. Ya que como sea, os recuerdo que tienen todos los premiados y nominados y categorías en la web de realovirtual.com. Y yo me voy despidiendo ya, que a mi no me han dado premio, así que si me queréis, irse, suscribiendo al canal, dándome un likecito, activando la campanita de noticias de hoy, os animo mucho a que leéis en su comentario sobre los premiados. Y si lo cuesta darle luego a los premios, nos apoyen a través de Patreon. Un saludo a los gobiernos y que la realidad os sea leve. Gracias. 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 Gracias.